Este sábado, a mover el bote. El castillo de Malvaca. Cosas que se pueden perder en una fiesta. Virginidad. ¿Qué? Y desde Puerto Rico, una estrella internacional. Gata fiera, que vuelva a los hombres y los deja. Además, una divertida entrevista en el set de Bascali. Mujer se le ve a una mujer hermosa. Para mí no tenéis ninguna maldad. ¿Qué caballero que eres? A ti te tengo un nombre de ser. J.B. en ATV. Este sábado, después de María la del Barrio, enciende la magia.